¿Cómo se hace la tecnología en una de las empresas más grandes del mundo? El director de talento humano de Huawei para las Américas y él nos va a compartir cómo se logra esto a partir de un programa muy bonito de responsabilidad social que desarrolla Huawei en diferentes países. Así que bienvenido Humberto y nos va a contar de qué se trata. Bien, este programa de responsabilidad social a nivel mundial Huawei desde los últimos tres años ha invitado a 57 países, más o menos 150 universidades, estudiantes en el área de telecomunicaciones afines para que compartan la experiencia de Huawei en China. Particularmente en dos escenarios, una semana de cultura en Beijing y la segunda semana muy especializada en aspectos de fabricación de productos de Huawei, tecnología Huawei. Y compartirán con estudiantes de todo el mundo experiencias de este tipo. Humberto, ¿qué es lo que se van a encontrar estas personas en Huawei? O sea, ¿cómo van a vivir ese mano a mano, ese face to face, ese cara a cara con toda la gente que hace la tecnología? ¿Qué es lo que pasa en el sitio que van a visitar allá en China? Interesante pregunta. Huawei líder mundial de telecomunicaciones tiene diferentes productos en el mercado, desde terminales, inteligentes, redes de telecomunicación móviles y soluciones para empresas. Entonces allí el estudiante va a poder ver la estrategia de Jogas Futuro, qué está construyendo, qué dispositivos tiene para los clientes finales en terminales, qué dispositivos tiene para los operadores de redes celulares y fijas. Yo creo que esa experiencia va a penetrar en el estudiante para definir en su carrera profesional hacia dónde desarrollar su talento. Yo creo que aquí Humberto es importante que contextualicemos cómo Huawei en muy poco tiempo ha tenido grandes conquistas. O sea, aunque es una empresa que ya tiene unos años, pero digamos que en los últimos años ha tenido una fuerza grandísima en muchos países de Euroamérica. Vamos a contextualizar eso. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Yo creo que esa pregunta es fundamental verla desde el punto de vista de investigación y desarrollo. Huawei cada año particularmente extrae el 15% de sus ingresos netos anuales dedicados a 16 centros de investigación y desarrollo, donde más o menos 76 mil ingenieros están desarrollando nuevas tecnologías. Yo creo que una compañía de 26 años ha sido exitosa y será exitosa porque todo su fundamento en tecnología está en investigación y desarrollo. Yo creo que finalmente, Humberto, es importante que usted no les cuente a los estudiantes en cualquier parte de Euroamérica donde nos ven en el programa, para que estén muy pendientes de esta oportunidad y cuáles son los mecanismos para la inscripción y para participar. Yo creo que lo más importante es que cada país debe estar muy pendiente de las convocatorias que se hacen y visitar la página en donde están todas las condiciones para la participación en este concurso. En Colombia tenemos la página www.semilladelfuturo.com.co, en donde estarán todas las instrucciones para poder participar en este concurso. Humberto, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros esta oportunidad tan interesante para nuestros jóvenes de Euroamérica, para que tengan la oportunidad de vivir esa experiencia tan maravillosa. Muchas gracias. Muy bien, este es Negocios para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial.